...de la presión social en las calles, exigiendo la libertad. ...de la presión social en las calles, exigiendo la libertad y amnistía para todos los prisioneros políticos. César Moreno, el Maxi Proceso Político del Morte. Las convocatorias, como primera convocatoria este viernes, convocamos como coordinadora 18 de octubre, y conjuntamente también con el FAP, a la Plaza Dignidad. Este viernes y a las 6 de la tarde, una convocatoria por la libertad, todos los procesos políticos, y por supuesto también en conmemoración, en recuerdo por todos nuestros muertos y muertas. ¡Suscríbete al canal! 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 Para los compañeros que se están sumando a la transmisión de Radio Plaza de la Dignidad, estamos acá solidarizando con las y los familiares de los presos políticos de la revuelta, que hace unos momentos atrás hicieron un mitin afuera de la Corte Suprema, que hoy día los hacemos presentes en la Plaza de Armas como institución, con la organización y en conjunto con la comparsa, a celebrar con las y los presos. La demanda del pueblo renuncia a Rosas, no más muertes, no más presos políticos por luchar. El lienzo de la compañera es uno de los clamores de nuestro pueblo. No puede ser posible que hoy día a los presos y presas políticas se les trate de la manera tan inhumana que el aislamiento, que no puedan ver a sus familias y que más encima tengan que tener juicios truchos, con testimonios falsos, sin pruebas y mantenerlos meses encarcelados. Eso simplemente es una forma de castigo social por haber salido a las calles a luchar, por haber salido a las calles a exigir pan, trabajo, justicia, dignidad. Esa es la respuesta del Estado. Aquí la vemos, aquí la vemos, tirando agua, amenazando con funcionarios de fuerzas especiales a tomar detenidos. Aquí vemos valientes compañeros y compañeras que se quedaron ahí con el lienzo, exigiéndolo justo, que es, en este momento, acaban de tirar, ya hagan lagrimógenos. ¿Están pasando niños, familias? En un lugar donde pasan niños, donde pasan familias, recién una señora se cayó por el chorro. No tienen la cabeza, no tienen mamá, no tienen hermana, no tienen hijos, que no piensan en las personas como nosotros, que somos limitadas. No podemos correr, no podemos arrancar, no podemos hacer nada. Ustedes lo hacen la vida cuadrito, a todos nosotros. Atacan a la gente que nos deben. Atacan a la gente que nos deben.